Aquí estamos, lo hacemos en vivo la tarde de este lunes, iniciando una semana laboral y agradeciéndolo a todos ustedes que estén conectados con nosotros a esta hora de la tarde, si nos escuchas en vivo, si nos ves al mediodía, Tommy, para ayudarnos ahí, al mediodía, si nos ayuda en la madrugada, en la noche, aquí estamos contentos de que ustedes nos prefieran, gracias de verdad, gracias de verdad, le garantizo que este video le va a gustar, por eso, dale like. Ahora mismo, like, apelando entonces a la sinceridad de este panel y de extensiva hacia los oyentes del show, estamos grabando, está todo bien, por lo menos los años nos han enseñado, en base a algunas vivencias, de que la amistad es un tesoro como que se ha ido perdiendo un poco, tú decir, mi amigo, mi amiga, como que está resultando un tanto escándalo, sin embargo, hay personas que aseguran que la amistad entre hombre y mujer, gente joven, gente más o menos contemporánea, contemporánea, que es poco común, y que uno de los dos termina teniendo un interés por el otro, uno de los dos se le tira al otro, uno de los dos que muchas veces el mejor amigo o mejor amiga está oficiado del otro, hombre, mujer, mujer, hombre. Vamos a conversar con los panelistas. Amelia, ¿usted cree que una existen amistades sincera entre hombre y mujer, joven los dos, contemporáneos? Yo creo que sí, creo que sí, porque yo he tenido amigos de casi mi misma edad, un poquito más para arriba, y hemos sido muy amigos. Yo creo que el riesgo se toma cuando tu amigo o tu amiga comienza a ver a esa persona con admiración. Es una línea muy delgada, cuando tú comienzas a ver a esa persona con mucha admiración, se pueden confundir los sentimientos. Y ahí vienen los problemitas en tu sentir cositas por esa persona. Pues yo creo que sí es, si son amigos reales, desinteresadamente reales, no van a crecer sentimientos. Cuando son amigos, de verdad, de verdad. Pero sí son amigos, pero no del corazón. Es que no me cabe en mi cabeza que tú, por ejemplo, Robert Sánchez, que eres mi súper amigo, yo pueda llegar a sentir algo por ti o tú en algún momento de que algo por mí se acabó el mundo. A mí sí me cabe la cabeza. No, es que no, porque es que ya cuando tú tienes una amistad así, que se cuentan las cosas, que pasan tanto y más que pasan mucho tiempo juntos, se llaman para contarse algunas cosas, que uno está ahí para el otro, para limpiarle la lágrima, yo estoy aquí, soy tu soporte, que después de que como que nazca algún sentimiento. Amelia, pero no es precisamente esa una línea muy, muy delgada que suele confundir a la persona. Sí, pero yo lo dije. Eso viene pasando cuando comienza, tú comienzas a admirar a esa persona que tú la ves con ojos de admiración, como esa persona ha enfrentado su vida, las cosas que esa persona hace, que te gusta, como esa persona vista, muchas cositas que te pueden confundir, confundir. Y es una línea muy delgada que puede caer en sentimiento. Porque quizás es posible que uno de los dos se aproveche de alguna vulnerabilidad temporal de ese amigo o amiga. Si tú te pasa y tú te aprovechas, entonces tú no fuiste amigo de esa persona. Una rata. No, entonces no fuiste su amigo, porque si tú te vas a aprovechar de mí, que tú me ves vulnerable, que estoy pasando por un mal momento, que estoy en una situación y tú te vas a aprovechar de eso para acercarte más, como no deberías, y para insinuarme ciertas cosas y que no sé, entonces tú nunca has sido mi amigo. Tommy, Tommy, ¿cree usted en la amistad, en ese tipo de amistad, de que se respete toda la vida? Mira, yo tengo una idea sobre eso y Amelia acaba de confirmármela, que es que, mira, por ejemplo, Amelia te ve a ti como su amigo. Te cuenta cosas, habla contigo de cosas muy personales. Ahora, yo estoy seguro que aunque tú la veas a ella como amiga, si ella se rebala, ¿tú vas para allá? No. Tú estás seguro. Es que el hombre, la mujer, tiene ese sentido común, de que sí puede ser amiga tuya. En el caso del hombre. El hombre no, el hombre sí tiene siempre una mala intención ahí. Aunque siga siendo tu amigo, ¿eh? Pero si te puede también dar, mejor todavía. Pero vengo y digo que cuando son amigos reales, no pasa, porque una vez yo le voy a enseñar una teta a Robby y no la vio. Por ejemplo, no sé, no. No la vio para no ver. Déjeme explicar. Estábamos hablando, estábamos en un coro, en tragos, en bebida, en esos parrandeos que antes hacíamos, y entre amigas estábamos hablando como de operaciones de senos, y yo di, no, mire la mía cómo me quedó. Y no, él volteó la... Dijo, no, 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 no. Mano, mira, si tú quieres una amistad con un hombre que sea un gay, ¿eh? No. Un entero sexual, olvídese de eso. No, no. Que le ha ido mal con los gays. No, es peores. No, pero no han intentado nada de eso, es otra cosa. Han intentado cosas peores. Sí, han intentado cosas peores. No, pero cosas peores. ¿O no? Sí. Sí, le han robado, le han engañado. Uno de todos. Le han jugado unas vueltas revés. Pero en lo cual es lo que estamos, nunca le va a pasar eso. Yelida, ¿cree usted en la amistad, hombre, mujer? Mira, de la amistad al amor hay un solo paso. ¡Ay, Dios mío! Un solo paso. De hecho, hay esposos que son los mejores amigos. Y la diferencia de una buena amistad y de una relación es precisamente la relación sexual. ¡Ay! Al usted estar con una persona, siempre usted puede desarrollar amor por esa persona. Porque usted la conoce, tienen un roce, se cuentan sus cosas y es algo muy delicado. Yo tenía, por ejemplo, una amiga que cada vez que yo conocía a una persona, para ella nada, a nadie le resultaba. Fulano no sirve, no te conviene. Y luego entendí que ella desarrolló un amor que ella me amaba en silencio. ¡Oh! Entonces, es bien delicado el tema de la amistad, porque sí, puede darse que usted tenga un amigo que le cuenta todo. Y cuando usted viene a ver, se convierte en el amor de su vida. Porque es la persona que lo conoce a usted, de verdad, tal cual. Entonces, se puede dar esas relaciones y yo creo mucho en eso. ¿Podría darse el caso que quizá nos llamen, nos cuenten, alguien que consuma el show, que lo vea vía las plataformas y que diga, bueno, mi pareja actual, en algún momento, fue mi mejor amigo o amiga? ¿Es posible? Es posible que se dan casos así, porque obviamente somos un mundo y cada cabeza es distinta y por algo las cosas existen. Ahora bien, cuando tú sabes que lo que tú quieres con esa persona es amistad y tú te das cuenta porque tú lo percibes cuando tú le pasas la mano a ese amigo o esa amiga, tú sabes que si tú la alas de un momento, pero tú sentiste un calambre, porque no fue con la intención de amistad como tú sientes hacia esa persona. ¿Qué tú haces en ese momento? Frenar y decir la cosa, mira fulano, por si acaso, como que yo no te veo como con la misma sintonía que yo, no estamos en el mismo carril. A tiempo, frenarlo. Porque si le das larga, le sigues contando, le sigues llenando ese corazón y esa mente y ese moco mental de que quiere un cocote contigo, te fuñiste. Lo ideal es frenar a tiempo, pero sí existen amistades reales. Y yo te puedo decir en caso particular, cuando yo decido tener una amistad con un hombre hétero, que por lo regular, o sea, la gente sabe, yo soy, me gustan los hombres, los héteros, ¿verdad? O sea, automáticamente yo bloqueo cualquier contacto físico que yo pueda tener de rosy con ese hombre, porque ya elimino la parte sexual, la elimino. Y somos amigos fulpanas que nos podemos dormir juntos en una misma habitación sin ningún tipo de problema en la misma cama, porque eso está bloqueado en mi mente. Y esa persona, por ejemplo, ese amigo tuyo, por ejemplo, un día se traspasa y va donde ti, ¿tú lo vas a permitir? O sea, ¿sabes por qué? Porque automáticamente esa amistad se va a lacerar y se va a dañar. Y yo no quiero perder una amistad por un simple coito. Yo me voy más lejos. Hay personas que en una amistad dicen, déjame hacer mi amigo de fulano. No, 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 porque le gusta. Entonces, la única manera que puede penetrar esa persona es siendo su amigo. Y dura meses con ese amigo, amigo y año, pero es con la finalidad de conquistar a esa persona a través de esa amistad. ¿Sabes cuando yo sé que entre un amigo y yo no hay ningún tipo de problema porque me repelen? A veces cuando me abraza, como que me repelen, como, ay, así. Pero mira, en esa misma sintonía, cuando tú tienes una amistad con alguien que se conocen bastante, porque hay amistades que realmente se conocen. Por ejemplo, Robert Sánchez y yo no hablamos con la mirada. Eso es cuando dos personas se conocen bastante. Entonces, mira qué pasa cuando una amistad, ya amistades que se conocen tanto así, cuando llegan a tener entonces y caen en una relación, un problema, porque tú sabes cómo esa persona atúa, tú sabes cómo esa persona piensa, tú sabes los amarras que hacía cuando salía con la otra y tú toda te la vas a llevar. Y eso es el mismo demonio, señores. Una cosa es reversarse que la gente también debe tener en cuenta. Si tú tienes un mejor amigo o mejor amiga y tienes... Esto fue nada más eso. No es relación, ¿eh? Es que ahí se cae todo, ya. Se perdió la amistad y se jodió todo. A veces es más grande la amistad. Yo te voy a decir un cuento, pero... Mariachi... Bueno, Amelia decía algo ahorita. Ella explicaba algo y se refería a lo de la admiración. Pero es casi imposible que exista una amistad sin que por el medio haya un alto grado de admiración. La admiración estará. O sea, porque uno de los componentes que te hace entablar una amistad con esa persona es algún grado de admiración. ¿Cuál? O en el profesional, en el personal, en el laboral, en el social. O sea, que la admiración... La admiración estará, estará. O sea, que lo primero que hay que saber es que la admiración está. Yo admiro a esa persona. ¿Por qué? Porque es buen hijo, porque es buen padre, porque es buen que se yo qué, porque es buen compañero, porque la admiración estará. Mariachi... Una pregunta. Puedes hacerla. ¿Es posible que existan relaciones sanas, hombre, mujer, amistad? ¿Tú crees en ese tipo de amistad? Yo tengo muchas amistades, sí. Yo he dormido con Berlín. Yo he dormido con José Ángel. ¿Qué ha pasado? Cuéntanos. Ey, mi amor, es diferente. Mariachi, te pregunto. ¿Es posible que esas amistades... Amistades sean duraderas y que no existan interés? ¿Crees tú en ese tipo de amistad? Sí. ¿Por qué? Hay pocas... El mundo carece. Mira, el panel acá lo ha dicho. El mundo carece de personas como esas, pero sí existe. Siempre y cuando tú te pongas un chi mentalmente de qué tú sientes por esa persona y qué no sientes. El ser humano hoy día tiene un sinnúmero de conflictos mentales, de que no saben definir qué sienten realmente. Todavía Amelia tiene 67 años y Juancito tiene 47. Y hay gente que mientras más adultos son, menos saben darse cuenta cuándo su corazón, cuándo su alma le habla. Y el dominicano per se y el latino per se se tiende a confundirse. El anglosajón no. El anglosajón maja y hablamos mañana. Era deseo de maja claramente abierta. Por ejemplo, el anglosajón te dice, la cuenta hizo 100 dólares. Robert, deme 50. Claramente sin lacerar, como que dices, ay, ¿qué va a decir Bernie? No, o sea, nosotros los latinos muy pocas veces se da eso, pero se da. ¿Cuándo se da eso? Cuando estamos seguros de nosotros mismos, de qué sentimos y qué no sentimos por alguien. Pero hay algo que al latino le pisa la cola. Y es que somos latinos, somos mujeriegos, somos qué sé yo qué. No, 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 no. Somos sinvergüenzas, somos unos bandidos. Y todo lo que está por ahí hay que darle. Mira, hay un argumento que es el más utilizado, de que es caribeño. De que es el caribeño. Ay, que somos calientes, de que somos calientes. Porque el sol es caliente, mentira. Yo creo que sí, todavía existen. Siempre y cuando tú trates las cosas claras. Yo he tenido grandes amigos y grandes amigas. Una vez tuve una decepción con una amiga que no sentía nada por mí. Ella tenía su pareja, pero me celaba hasta con los hombres y las mujeres. Y siempre me le buscaba un pero a la gente. Bernie no te conviene. José Ángel no te conviene. Yelida no te conviene. Un cuerazo de adelante. O sea, hay gente como... Yo soy así, con mis amigos a los cuales yo quiero y amo. Doña, pero es que no sirve alrededor mío. Mira que no es conmigo que se van a acostar. Pero no te conviene. No va contigo. Digo yo, uh-uh. No, no, pero una cosa es tú. Ni en una cabaña. Pero una cosa es como tu amigo. Pero una cosa es tú convertirte. Yo vi que ella se convirtió en obsesiva. Y me celaba con los hombres. María, yo voy más allá con los amigos. Que sea el punto de que yo estoy contigo. ¿Verdad? Y llega quien sea, que sea tu pareja. Y hay una ahí en el medio. Yo me siento y esa es la mujer mía. Y hago el drama y la chuleo a la mujer tuya. Con el respeto. Para mermar la situación. Con el ambiente. Mira, yo gracias a Dios hasta ahora. Las personas, los hombres que yo he elegido como amigo. Hasta ahora, después. No me han salido con diatra pa'lante. Digo que no. Que después, que enamorarme. Que no sé qué. No sé cuánto. Tú le partes su boca. Yo sí he tenido una relación con alguien. Y después he quedado amiguita. Y le consigo mujeres. El día. Así sí. Pero no. Digo que somos amigos. Como mujer. Quizás tú no tienes interés, pero ellos quizás sí. Y no se pasan para no lacerarte a ti. Y hay muchos hombres ingenuos. Hay muchos hombres ingenuos que tú te riegas. Mira, el hombre es tan perro, perro, perro que vive perdido en el limbo. No sabe disimular o no sabe apreciar cuando una sonrisa es de amistad. Es de que tú te quiero. Es que tú me interesas. Aquí hay tigre que tú le piques el ojo. Digo, mira, Amelia, vuelta loca por mí. ¿Y sabe qué es lo malo de eso? Mami anda por mí. Le damos eso de los hombres. Esa confusión. Esa confusión. Un hombre en el limbo, ¿cómo dice hola? Si está en el limbo. Un hombre en el limbo, por ejemplo. ¿Cuál es el lenguaje de un hombre en el limbo? Por ejemplo, Amelia no está mirándome a mí. Mira, ella está mirando para abajo. Dile hola en el limbo. Pero ella está mirando para abajo. Sí, está bien. Dile hola en el limbo. Diablo. Diablo, mírala ahí. Mírala ahí. Ah, bueno. ¿Dónde está? Tenemos. Conversamos con el público. Bueno, Robert, yo de la única forma que tengo una amistad es con una persona que no me guste. Dígase mujer. Si es una mujer que no me gusta físicamente, yo le brindo mi amistad. Pero si la tipa me gusta, está muy buena, yo no voy a brindarle mi amistad a una mujer que a mí me gusta. Ahí es donde está el punto. Pero sin embargo, todavía hay personas, hembras y varones que todavía creen en la amistad verdadera. Una amistad profunda y verdadera de que uno se pueda acostar a uno lado del otro y no hay más que una simple amistad verdadera. Llamadas en vivo. Aló, buenas. Aló, aló, aló. Dale pa'lante. Bueno, las mujeres tienen que saber la debilidad de nosotros los hombres. Ahora, si la mujer le pone el límite a ese amigo, repete. ¿Tú me entiendes? Para que no se joda lo poco que queda. Saludos. Buenas tardes. Robert, pero es más fácil de lo que la gente se imagina. Para ser una pareja hay que ser amigos o mejores amigos. Siempre está ese plano antes de ser una pareja. Pero querido, ¿no sería ser conocido? ¿Por qué que amigo ya es una cosita más? Robert, tú sabes que me pasó lo mismo que Amelia. Yo tenía una amiga. Y seguimos siendo amigos. Que ella a veces está con su novio. Cuando se deja, mi amiga de confianza, más amo. Me presenta a sus amigas también. Después vuelve y se consigue otro novio. A veces está andando con el novio, baja conmigo. Ya eso, hay que estar todo con lo tiempo. Ya eso, estos tiempos, eso es normal. El mundo va rápido. Bueno, el que tenga amigos así como Robely y Amelia tienen que conservarse. Porque es que ya eso no se ve. A mí me pasó que yo tenía un amigo, mi mejor amigo. Y de repente se le metió que yo le gustaba, que yo le gustaba. Y nada, se pasó, tú sabes. Se quiso pasar. Y ahí mi vida se acabó la amistad. Entonces, eso, si uno encuentra una gente que de verdad seamos amigos. Porque es que todo no es Itacotá. A mí me pasó que yo tenía una compañera de trabajo que se veía muy bien. Pero yo la veía a ella como un hermano y todo el mundo se me acercaba. Vean acá, que tú no le marchas a fulana, que está buenísima. Y yo es que yo no la veo con esos ojos. Ella es muy linda, muy chula. Pero, y a mí me gustan mucho las mujeres. Pero yo nunca la vi a ella. La quiero como si fuera un hermano, una amiga. ¿Me entiendes? O sea, que no es necesario porque tú tengas una persona cercana y que pueda llegarle. Tienes que marcharle. Hay un hambre carnal también, voraz. Hay que bajarle. Qué hambre es. Sin filtro, Radio Show, el parado de Estela, Robert, o sea, en el papi chulo. Robert, yo una vez tenía una amiga que salíamos juntos, de Beito, pero era mi amigo full. Entonces, un día, ella se emborrachó y me dijo que le... Yo sin mames. Bueno, muero. Mira, yo difiero de la primera llamada que... ¿Tú sabes qué pasa con los oyentes como el parado? Que todas ellas se ponen de intenso, que tú no me aceptas la llamada, que tú me has bloqueado. ¿Tú sabes qué pasa, querido parado? Que en este parado me llaman Sin Filtro. Pero aquí tenemos una política comercial, sobre todo, y nuestra querida gerente de venta, Ninoska, me dice, Robert, ayúdame con el lenguaje. Yo puedo controlar un chin a los panelistas, un chin, que algunos se quillan. Lo que pasa es que este programa también vive de anuncio. Cuando yo me voy a la pausa ahora, hay unos comerciales ahí, que se veía publicitar y veía políticas de las empresas. Con esos términos, tú no estás ayudando del programa. No es por mí. No es por mí. Entonces, a mí me jalan a las orejas a mí, sobre todo a la gerente de venta. Entonces, tú con eso no estás siendo un oyente de nivel, no eres un gracioso. Ni me vas a ver a mí riéndome con nada de eso. Cuando tú tienes conocimiento de qué significa pagar un programa de radio, producir una vaina, lo que implica pagar una nómina, entonces tú a ti no te das chiste eso. A mí esas vainas no me dan chiste. De hecho, cuando cualquier talento aquí utiliza cualquier término morboso, tampoco me da risa. Porque yo sé que eso va en detrimento con que esta vaina funcione. Y para que esto funcione tiene que haber anuncio. Y para que haya anuncio tiene que ser con un producto más o menos potable. Entonces, no es posible que alguien vaya con sus niños ahora escuchando el show y escuche esos términos. Suban el nivel, suban el nivel. Señorita dice, me bloqueaste de ahí. No, pero está bien. Como yo digo, déjame ver, comenzó la nota de este tigre, déjame ver. Sé que va a terminar con un disparate. No dañen la mecánica. Soy loco con ese programa, pero no dañen la mecánica. No la dañen. Busquen cualquier video de cualquier vulgaridad que se diga aquí y se va a reír todo el mundo, menos yo. Porque no es para eso. Ahora, si tú me dijeras a mí, bueno, en YouTube funciona, no funciona. A nivel de publicidad funciona, no funciona tampoco. ¿Qué es lo que se hace? Bajarle. Bajarle. Gracias, Parado. Gracias, Parado. Oye el nombre. Y pestañas te explotan. ¡Gracias!